22 horas con 25 minutos en todo el país. Esto es La Noche al Día. Muchísimas gracias siempre por su preferencia. Y bueno, la entrevista que tenemos a continuación, de hecho estábamos haciendo ya un diálogo, está relacionado al comportamiento del tiempo. ¿Cuál es la situación? Hoy está con nosotros Danilo Pumier, pronosticador del Cename. Danilo, bienvenido. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Agradecidos por la invitación. A ver, comentanos. Yo decía lo siguiente, en las últimas horas decíamos, menos afectados por el fenómeno del niño. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es este tipo de cambio que estamos viendo también en nuestro clima? Bueno, la paz tiene esa característica, pero de todas formas, le decía Danilo. Bueno, hablando sobre el niño, lo que hay que indicar es que estamos todavía en condiciones neutras. No se podría adelantar hasta el momento nada si vamos a tener condiciones niños los siguientes meses. Si bien los pronósticos todavía mantienen una probabilidad de un 70% de que podamos tener niños, principalmente en el periodo diciembre, enero, febrero. Esto crea una incertidumbre en estos días, ya que si bien las anteriores semanas las temperaturas superficiales del mar han estado con temperaturas altas, se podría decir. Han alcanzado los 1.6, la anterior semana bajaron a 1.2 y ahora bajó a 0.8. Y esto hace que pueda haber una incertidumbre de que podamos tener niños los siguientes meses. No nos podríamos adelantar todavía a decir que vamos a tener niños por lo menos para el siguiente periodo. ¿Qué características, qué elementos se toman en cuenta esta evaluación que ustedes hacen de solucionamiento? Bueno, nosotros si bien hacemos el monitoreo constante al comportamiento del niño, nosotros evaluamos la temperatura superficial del mar que está principalmente cerca a las costas de Ecuador y Perú. Estamos hablando en sectores del niño 3 y 4, que prácticamente por una teletransportación nos afecta a nosotros. Nosotros evaluamos, juntamente con casi toda Sudamérica, evaluamos los modelos que prácticamente hay que nos proporcionan, los cuales muchas veces son interpretados tanto por la NOA de Estados Unidos y también por algunas regiones que se tienen acá en Sudamérica. Y lo que da a entender de que hasta el momento estamos en un niño en condiciones neutras. En condiciones neutras. ¿Cómo estamos en correlación a la región? En condiciones a la región, en el país, si bien ahora estamos en un periodo de transición, estamos teniendo bastante aporte de humedad estos últimos meses y principalmente octubre, que se podría decir que ha sido un mes anómalo por la cantidad de agua que hemos tenido en el país. Sí, no habitual, ¿no? Sí, hemos tenido casi en 23 ciudades del país excesos de precipitación. Por eso es que, bueno, podría ser algo anómalo a diferencia de otros años, donde, bueno, si bien hemos tenido precipitaciones, pero no con la cantidad que ha caído principalmente en octubre. Sí. Ahora, lo que corresponde es esta evaluación que ustedes tienen. O sea, no hay las artistas de aquello que se conocía ayer, ¿no? Se decía, el fenómeno del niño va a estar en el primer trimestre en nuestro país y por lo menos eso es algo que se está controlando, se lo están midiendo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? Bueno, nosotros al hacer el monitoreo constante lo hacemos anual y, bueno, se mandan boletines informando sobre el comportamiento que se tiene tanto en temperaturas y precipitaciones, temas muy importantes, y se las comparte tanto con BIDESI, con Defensa Civil, con las gobernaciones municipios y con el gobierno central, para poder hacer las respectivas evaluaciones con los tomadores de decisiones. Ahora, lo que nosotros hemos indicado hasta el momento es que estamos en condiciones neutras. Como les decía, esto de que la temperatura superficial del mar haya bajado en estos días ya crea una incertidumbre y ya para los siguientes periodos, entre diciembre, enero y febrero, no se podría adelantar nada hasta el momento. Perfecto. ¿Alerta naranja en alguna región? Sí, estamos prácticamente con tres alertas, dos meteorólogas y una hidrológica. La primera es por vientos que están a ocurrirse principalmente en el departamento de Santa Cruz, con intensidades entre los 60 y 90 kilómetros por hora, tanto en el Chaco y Santa Cruz, vientos de dirección norte. El otro aviso de alerta es por lluvias y tormentas eléctricas moderadas temporalmente fuertes, entre los 60 y 80 milímetros, principalmente en la región del norte integrado de Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, el norte de La Paz y también el sur del departamento del Beni. Esto principalmente entre el día miércoles y el día jueves. Y el otro aviso de alerta hidrológica es principalmente por la crecida de los ríos, que son principalmente, que están en la cuenca del río Mamoré, la cuenca del norte de La Paz, el río Beni, donde hay que tomar en cuenta ya que ya se están teniendo precipitaciones, ya se tienen lluvias, y esto va a hacer que los ríos en estas regiones puedan subir sus niveles. Quiero agradecerte, Danilo, por habernos acompañado, danos un poquito de datos, y bueno, a tomar en cuenta también esto que nos decía, con cautela, no es que ya se tiene asegurado que el niño esté, el fenómeno del niño esté en nuestro territorio nacional, sino existe una evaluación, monitoreo constante, sin embargo, ahí están las alertas como corresponde, a cada instancia, en el tema del mismo pronóstico. Muchísimas gracias, Danilo, por habernos acompañado. A ustedes por la cobertura y bueno, hasta cualquier otro momento. Gracias.